¿Cómo se hace la música? ¿Cómo se hace la música? Aquí seguimos con Peter Gelderblom ¿Puedo decirlo bien? ¡Gelderblom! Es muy difícil para mí pronunciar ¿Cómo estás? ¿Te gusta Amsterdam? Sí, me encanta Amsterdam Especialmente el evento Porque se encuentran todos aquí Closer Es muy bonito Estoy en el otro hotel Antes de esta entrevista Con todos los españoles de Barcelona Y de Madrid Julio Navas David Amo Iván Pica David Penn Todo 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 ¿Qué es la América Latina? Yo voy a ir a la parte latinoamericana, asia y australiana porque fue una idea luxuriosa. Cada semana estuve en España, cada domingo volví de Amsterdam a España y cada domingo y hoy voy a volver y hoy en España, el último año en España está un poco bajando, pero creo que es debido a la crisis. La última semana pasé en Toro Molinos, un gran festival gay. ¿Cómo se siente ahí? ¡Yoohoo! ¿Cuál es tu carrera profesional? ¿Qué haces ahora en el momento? Primero de todo, empezó con esperar a ver el café de Chumbo de Red Hot Chili Peppers. Fue muy bien. ¿Cómo hiciste este contacto? Fue tan extraño porque todas las personas en la industria musicales me dijeron Peter, dejadlo como un bootleg. No tienes ninguna oportunidad de tener permiso para usar una canción de Red Hot Chili Peppers porque nunca hubiera jamahquiera más en todo este mundo. Nosotros después hubo nada. Así que recuerdañar que era el día como la que hubiera ser static. Yo estaba extraño con mi esposa en Venezuela . para độngación. so nombre lo que hice, entonces la primera mierda se tensa. y lo miré en mi teléfono y vi que era mi compañera de record. Primero pensé que estoy con mi esposa en Venetia. ¿Puedo tomar el teléfono o no? Al otro lado, sabía que había algo que había pasado con el Red Hot Chili Peppers. Así que dije a mi esposa, Sorry Ellen, tengo que tomar el teléfono. Así que tomé mi teléfono y le dije Y le dije, Peter, ¿estás sentado o estés? Y le dije, depende de lo que me dirás. Y luego me dijo, que eres el primer y el único hombre del mundo que recibió permiso de usar un teléfono de Red Hot Chili Peppers. Bueno Peter, muchas gracias por tu tiempo. Espero que te veas en el mundo. Sí, espero que te vayas a España muy pronto. Y por supuesto a Latinoamérica. Si te vayas, te vayas a España. Sí, sí. Ok, gracias. Gracias Peter. Chao, chao. Hola, soy Peter Gelderblom y estás viendo EMPO TV.